Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy nos encontramos con Automachef, en teoría un juego distinto a los naturales que naturalmente venimos trabajando o haciendo en comparación. Es algo muy relacionado a comparación de un juego que ya veníamos jugando de cocina, pero este es más como, no sé, 2D. El otro es más VR, ¿sabes? Si es que me lo puedo entender. Creía que era un poco más distinto, pero al parecer se trabaja con máquinas, la verdad no estoy seguro. Estuve checando un poquito, muy por encima, demasiado por encima, la parte de cómo jugar. Pero al parecer existe un modo campaña en el cual nos estaremos enfocando principalmente nosotros. Y también existe el modo contratos que una vez finalizada la campaña, claro está que si logramos hacer eso, podremos aumenternos a ese modo contratos, editor de escenario, sitio de pruebas, ya como para checar el resto de cosas que tiene el juego. Pero mientras tanto, iniciaremos con la campaña principal, que es lo que realmente me interesa a priori en estos momentos. Y al parecer nos salta con algo muy básico o muy sencillo, que es el tutorial básico. Preparar 3 pedidos, consumo de eléctrico inferior a 500 watts y usa menos de 50 ingredientes. En teoría debería ser fácil, pero no entiendo por qué todo esto se maneja con máquinas. Yo pensé que íbamos a hacer un monicote, el cual preparara platillos distintos, ¿no? Tu teoría el básico, completa 3 pedidos, consumo eléctrico inferior a 500 watts y lo demás, ¿no? Presupuesto 40 mil dólares, receta preparar, hamburguesas. Hola colega humano, gracias por responder a mi anuncio y por ayudarme para crear una nueva cadena de restaurantes. Haz clic para continuar. Mi plan es hacer cocinas plenamente automóviles, para reducir costes y aplastar a la humanidad. Quiero decir, producir eficazmente platos ricos y sanos. El tipo que a los humanos como nosotros nos encanta digerir. Antes de empezar con nuestro primer restaurante, tenemos que probar el concepto. He alquilado un sitio de pruebas para practicar. Sigue mis instrucciones para que este plan de negocios sea viable. Puedes mover la cámara usando teclas normales de W, A, S, D y cambiar entre sus posiciones con las teclas X y C. Como lo hacemos naturalmente al rotar una pieza en Jurassic World, que también es un juego muy interesante. También puedes acercar o alejar con la rueda del visor. Perfecto. Y ahorita simplemente son algo muy sencillo que hacer. Empezaremos con una cocina sencilla que solo haga hamburguesas simples. Primero instalaremos la montadora. Una máquina que combina ingredientes automáticamente. Haz clic en la montadora de la lista de piezas y luego colócala en la ubicación indicada. Las piezas pueden girarse con las teclas Q, E. Gire la montadora para que su salida se tenga que ir en todas hacia la cinta transportadora. Montadora, que naturalmente está aquí. Y la giramos aquí. Perfecto. Genial. Ahora haz clic con el botón derecho en la montadora y selecciona hamburguesas simples para que prepare este plato. Me encanta darles instrucciones a estas estúpidas máquinas tanto como a ti, socio. Ok. Ok. Receta ninguna. Una hamburguesa simple que es lo principal. Ahora haz clic en aceptar para cerrar el panel de ajustes. Ok. Antes de colocar más máquinas vamos a comprobar que necesitamos para preparar la receta. Haz clic en el botón recetas para ver de la hamburguesa simple. Ok. Supongo que esto aquí. Receta. Ok. Estas hamburguesas tienen una buena pinta. Es una gozada para mis sensores gustativos. Quiero decir, pilas gustativas. En la receta pone que necesitamos pan de hamburguesa y una hamburguesa cruda que tendremos que cocinar. Eh... Panta hamburguesa, hamburguesa cruda, se cocina la hamburguesa y sale hamburguesa sencilla. Hay algunas máquinas que pueden dispensar y cocinar y transportar los ingredientes. Cierra la pestaña de recetas con el botón aceptar. Perfecto. Selecciona la dispensadora de la lista de piezas y coloca dos en las ubicaciones que he marcado. No olvides girarlas con las teclas QE para que vienen hacia la montadora. Ok. Dispensadores. Tenemos un dispensador. Pau. Luego dice... Perfecto. Selecciona la dispensadora de la lista de piezas. Ok. Necesita otra. Y paum, paum. Ahora es clic en el botón... Uy, no. Espera, espera, espera. Ahora es clic con el botón derecho en la de arriba y te asegura la para dispensar panes de hamburguesa. Ok. Y le damos... Queremos panes de hamburguesa. Ahora es clic en aceptar. Claro. Y luego en la otra, hamburguesas crudas. Perfecto. Es muy sencillo, creo yo. Ahora tenemos una fuente de hamburguesas crudas. Necesitaremos un medio para cocinarlas. Una parrilla servirá. Selecciona una parrilla de la lista de piezas y ponla en la ubicación que he marcado. Parrilla eléctrica. Ok. Buen trabajo. Pongamos esos ingredientes en movimiento. Selecciona las cintas transportadoras de la lista de piezas y ponlas en las ubicaciones que he marcado. Recuerda que girarlas con las teclas QE para que los ingredientes vayan hacia las montadoras. Ok. Cintas de transporte. Dice que aquí coloquemos uno, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Ok. Queremos así acá. Ok. Las cintas transportadoras no pueden meter los alimentos en una parrilla o montadoras. Así que necesitaremos tecnología robótica para la transporte. Y sillón entre esas máquinas. Selecciona el brazo robótico simple para situarlo en las ubicaciones marcadas. Brazo robótico. Y el brazo robótico lo puedo encajar aquí. Ahí está. Y aquí. Y también acá. Hay que pasar las hamburguesas cocinadas de la parrilla a la montadora. El brazo robótico simple no hace diferencia. Así que agarraría cualquier cosa que se le ponga por delante. Por lo que necesitamos un brazo robótico inteligente. Que configuremos para recoger solo hamburguesas cocinadas. Brazo robótico inteligente. Ahí está. Este brazo robótico inteligente no es tan listo como nosotros, los humanos. Así que habrá que indicarle exactamente lo que debe recoger. Haz clic en el botón derecho encima y seleccionar hamburguesas cocinadas en la lista de tu pliegue. Damos clic derecho y cualquier ingrediente no. Carne picada tampoco. Según yo necesitamos poner hamburguesas cocinadas, ¿no? Perfectamente. Ahora haz clic en aceptar. Ahora podemos hacer una pequeña prueba de nuestra cocina. Veamos cómo sale todo. Haz clic en el botón iniciar para poner la cocina en marcha. Bueno, a ver qué pasa. Dispensador, ok. Naturalmente sale el pan más rápido que la propia hamburguesa, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero a priori debería ser bien, ¿no? Es muy simple el juego. Creo yo. Simplemente es como que hacer ciertas estructuras y dejar que el juego avance por sí mismo, ¿sabes? Y mira, aquí a la izquierda sale como que tu progreso, ¿no? Platos preparados, dos de tres, energía consumida, ingredientes usados, hamburguesas. ¿Ves? Perfecto. Y nos dice nuestro compañero y amigo robot. Enhorabuena. Me has ayudado en el primer paso de mi plan de conquista mundial. Quiero decir, conquista del mercado de comida. Rápido. Claro, por supuesto. No podemos hacer otra cosa que no es eso. Bueno, dinero gastado, demasiado dinero gastado, la verdad, pero no. A continuación intentaremos mejorar las eficacias de nuestras máquinas. Ven a verme cuando esté listo. Ok. En teoría el titular. El titular. El tutorial ya está hecho y al parecer fue muy bueno. Al parecer también salen noticias como en Finance & Freddy's que salen noticias de periódicos, ¿no? No sé en inglés, pero dice nuevo restaurante abierto. Revoluciona la comida automática abierta en la ciudad la siguiente semana, ¿no? Uh, para no saber inglés, está bien traducido lo que traté de traducir, ¿no? Tutorial del lector de pedidos. Vamos a preparar 5 pedidos, consumo eléctrico inferior a 500 watts y usa menos de 50 credentes. Ok. Esto también me parece bien. Uy, aquí hay una actualización del año nuevo chino. Vaya. Pero ya esas otras cosas, ¿no? Es decir, no hay que meternos en otras cosas que todavía no. Primero el tutorial de buenas a primeras. Ok. Recetas, ok. Has vuelto. Estamos convirtiendo oxígeno en dióxido de carbono. Como se lo vamos a hacer, ¿verdad, amigo? Es hora de aprender a hacer nuestras cocinas más eficaces para no desperdiciar ingredientes ni energía. Pero antes necesito que completes este diseño de cocina. Ahora mismo está configurada para preparar hamburguesas siempre. Pero necesito que produzcas hamburguesas con queso. Siempre es buena idea mirar primero la receta. Veamos los ingredientes que necesitamos para saber qué máquinas colocar. Haz clic en el botón de recetas y consulta la de hamburguesas con queso. Ok. Planos. Esta receta lleva queso que debe procesarse en una lunch A de queso. Cierra la ventana de la receta y te diré las máquinas que necesitamos. Queso, lunch de queso y perfecto. Espero que estén montadoras. Ya tienen dos brazos robóticos para suministrar ingredientes del máximo permitido. Perfecto. Y vamos a añadir queso. Tendremos que llevarlo hasta la montadora con las mismas cintas transportadoras que llevan los panes de hamburguesa. El brazo robótico simple que recoge el plan de hamburguesas se moverá cualquier ingrediente. Así que también puede introducir la loncha de queso en la montadora. Haz clic en la dispensadora de la lista de piezas y ponla en la ubicación. Chalala, chalala, ¿no? A ver. Con esto ponemos aquí. Perfecto. Haz clic en el botón derecho de la nueva dispensadora y configurar queso, ¿no? Aquí le damos y bajamos queso. Aceptamos. Ahora necesitamos un procesador de alimentos para convertir el queso en una loncha de queso. Haz clic en el procesador de loncha de queso. De la lista de piezas, colócalo en la ubicación marcada. Ahí está. El procesador de alimentos no requiere configuración y procesadora. Automáticamente cualquier ingrediente, algunos platos avanzados necesitan que los ingredientes se procesen varias veces. Ahora tenemos que volver a la configuración de la montadora. Haz clic en el botón derecho en ella y seleccionar hamburguesa con queso en la lista de recetas de preclaves. ¡Y se me acaba el oxígeno! ¿Hamburguesa con queso? Ahora clic en aceptar. Ahora ve a la cocina y comprueba de que todo funcione pensando iniciar. ¿Ajá? ¿Está funcionando? Me pregunto eso. Ok, de aquí sale el queso, aquí lo cortan y ¡pam! Sin más, ¿no? No es como que mucho proceso de inteligencia. Me basta, me basta. Dice, productos preparados, energía consumida. Uy. Hamburguesas con queso, ingredientes usados. Podemos detener la producción. Bueno, al parecer que podemos controlar algunas cosas de diferentes maneras. Pero a mí eso me agrada. Las hamburguesas van bien. Pero siento que estamos llegando a nuestro límite de uso de energía, ¿sabes? Ingredientes usados también. No sé si le puedo dar. La verdad. O si yo puedo usar. La verdad tampoco. No puedo como que detenerlo. Vaya. ¿Como para cambiar la configuración? No. Bueno. La cocina tiene un fallo. Produce hamburguesas con queso sin preparar. Qué desperdicio de ingredientes. Y lo que es peor de energía. Malgastar electrones me apena tanto como me indigna. Los ingredientes se dispensan automáticamente y la parrilla está siempre encendida aunque no haya ningún pedido. Esto es inadmisible. Podemos arreglarlo con un lector de pedidos para que solo se preparen las hamburguesas con queso cuando llegue un pedido. Seleccionar el lector de pedidos de la lista de piezas y colocarlo en la ubicación que he resaltado. ¿Lector de pedidos? Y colocamos un lector de pedidos. Haz clic en el botón derecho en el lector de pedidos y configurarlo para que detecte pedidos de hamburguesas con queso. Ahora que el lector de pedidos detectará los nuevos pedidos de hamburguesas con queso podemos usarlo para que... Para controlar los ataques con otras máquinas diferentes. Ok. Hemos conexión. Haz clic con el botón izquierdo en la dispensadora de queso para crear una conexión a esas piezas. Aquí. Ok. Selecciona no hacer nada para expandir las acciones del control y luego elige realizar la acción o no. A veces al recibir un pedido. Empezar durante un segundo al recibir un pedido. Al recibir un pedido. Un pedido. Esta, ¿no? Excelente. Ahora selecciona otra vez nueva conexión. Dispensador que es a realizar una vez acción al recibir un pedido. Nueva conexión. Haz clic con el botón izquierdo en la dispensadora de hamburguesas crudos para crear una conexión a esas piezas. Eh, ok. Esto se va volviendo un poco más complicado, eh. A recibir pedidos. Nueva conexión. Demasiadas conexiones, eh. Me estás pidiendo demasiada tecnología, al lado de decir, ¿verdad? Eh, veces recibido. Nueva conexión. Tío, me estás pidiendo demasiado. Solo puedo poner cuatro máquinas ahora. Así que acuérdate. Máquina encendida. Eh, se selecciona no hacer nada para expandir las opciones de control. Luego elige la máquina encendida si hay algún pedido pendiente. Máquina si hay algún pendiente. Aquí está. Y ahora es clic en aceptar. Bien hecho. Ahora veamos qué pasa. A la izquierda aparecerán los pedidos de la cliente. Tare la simulación del pedido. Simulación. Cuando lo diga así, casi parezco una máquina. Qué gracia. Eh. Sí. Ok. Aquí aparecen los pedidos, pero no sale ningún pedido, tío. ¿Me puedes decir por qué no sale ningún pedido? No, me agradaría el consumo de energía en marcha de bacterias. Uy. Vaya. Consumo de energía. Ninguno. Mejor ninguno. De momento. Déjalo en ninguno. Vamos a dejarlo neutral. No puedo hacer clic a veces en los pedidos, pero ya sale en preparador. A la izquierda aparecerán los pedidos de las clientes. Daré una simulación de pedido. Simulación. Cuando lo digo así, charala, charala. Me tiene que dar más pedidos, ¿no? Reputación. Tenemos 100%. Consumo de energía de... 11.000. No tenemos que llegar a los 500. Y necesitamos completar los 5 pedidos. Ojalá y se cumpla, porque... Esto se puede terminar. Aunque esto sí de este juego es más complejo que cualquier otro juego que yo pueda haya conocido. Porque esta máquina, ¿sabes? Es diferente. La de lector de pedidos. Que hacer que... Lea los pedidos para que todo se vaya haciendo. ¡Wow! Sería increíble que esto hubiera en el mundo real. No estoy seguro si existirá algo así, pero... La verdad es que sería una pasada increíble. Al parecer, terminamos con esa hamburguesa. Perfecto. Ok. Código de máquina nativo. Informe de cocina. Dinero gastado. Un demasiado dinero. Ingredientes usados. What? Eficancia del 90%. Excelente. Hemos mejorado mucho la eficacia de la cocina. Sabí que eres la persona indicada. Es solo de empezar a trabajar en nuestro primer local. El mundo no sabe lo que le espera. Jaja. Esto, pues. Eso. Que vamos a abrir nuestro primer restaurante. Bueno. Sí, claro. Eso es lo fundamental actualmente. Y... Ahora sí. Naturalmente debería venir el primer capítulo. Pero... Dejámoslo por aquí por hoy. ¿Sabes? Igual y... El día de... El día que toque. Mejor no diré qué día. Exactamente porque luego... Ocurren ciertas cosas las cuales me impiden hacer... Algún que otro video. Por ejemplo, hoy debería de haber subido de Forrest. Pero por las situaciones... Del tiempo no se pudo. Entonces... Pues traje otro... Maravilloso juego. Del estilo de cocina. Y ya estamos trayendo otros más juegos. Porque ahora sí ya... Se abrió la... La economía. Entonces... Por hoy yo me despido de todos ustedes. No se los olvide comentar algo bajo la descripción. Como siempre se los pido. Y... Yo me despido. Los veo en un próximo video. Adiós.